Antes de iniciar con este video, queremos agradecer a Edgar Arellano y al staff organizador de Neco Mimicon por las facilidades concebidas para la realización de esta entrevista. ¡Que disfruten de este video! ¡Que disfruten de este video! Gracias al actor de doblaje, Eduardo Fonseca, en el año de 1990. Gracias a esta oportunidad, Gerardo pudo desenvolverse en este medio, en el cual ha obtenido reconocimiento y se ha consolidado en la actualidad. Dentro de sus trabajos, es conocido por interpretar personajes como Miao y el carismático narrador, ambos de la serie japonesa Pokémon, resaltando también como su primer director de doblaje. También es reconocido por ser la voz del Dr. Hibbert en Los Simpsons, Rancic en Los Pagos Rangers Fuerza del Tiempo, Stan Smith en American Dad, Megatron en las películas de Transformers y Nick Fury en el universo cinematográfico de Marvel. Papeles en los cuales, gracias a su característico tono de voz y su increíble interpretación, han sido aclamados por fans y público que disfruta su trabajo, haciendo estas interpretaciones memorables. Vázquez, además, es uno de los locutores más reconocidos en México, rama en la cual resaltan trabajos por ser la voz oficial de la televisor azteca de Grupo Salinas, a su vez, por anunciar productos de la empresa Bimbo y Allspice, así como trabajos en las principales estaciones de radio de nuestro país, como Ruido Blanco.fm, Orbita 107.5 FM y Radio Disney, entre muchas más. Dicho lo anterior, tenemos el honor de contar en esta entrevista realizada en la NECO Mimicong, al increíble actor de doblaje Gerardo Vázquez, solo por Dootson Latinoamérica. Muy buenas tardes amigos de Dootson, estamos ahora en una nueva entrevista y ahora estamos de gala porque tenemos a uno de los actores de doblaje más reconocidos a nivel Latinoamérica y aquí tenemos al gran Gerardo Vázquez. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por la entrevista. ¿Quién es Gerardo Vázquez? No, pues imagínate, tengo años en terapia, no sé. No, este, pues mira, creo que soy, pues alguien que ha logrado lo que quiso o lo que ha querido. Este, pues he trabajado en esto de doblaje, como actor, como locutor, soy psicólogo, doy terapias, soy papá, soy esposo. Este, sobre todo creo que soy una persona que, yo diría que soy una persona que, que soy feliz para todo lo que hago. Eso sí. Bueno, tú has comentado que en el principio estudiaste psicología, ¿cómo fue el proceso de cambio a lo que es el doblaje? Pues fue al revés. Este, yo primero empecé a trabajar en, yo quería ser psicólogo cuando tenía 16 años, no, más chico en la secundaria, 14 años, por ahí. Yo quería ser psicólogo y leí muchas cosas de psicología en esa época, pero empecé a hacer teatro desde la secundaria y luego en la preparatoria, y en la preparatoria lo que les comentaba ahora en la conferencia, un amigo me ve en este, una obra de teatro y me invita al doblaje y ya, pues realizo mi carrera de doblaje, pero después me viene la inquietud de terminar esto que tenía yo ganas desde un principio, y entonces hace cinco años me metí a estudiar la carrera de psicología y al terminarla ahorita estoy estudiando una maestría en psicoterapia gestalte. Pues fue al revés, ¿no? Primero hice todo este rollo de trabajo actoral y luego ya me metí a estudiar psicología. Bienvenidos a mi isla. ¿Doctor Giver? Pero nos dijeron que había enloquecido. Sí, perdí la razón por proporcionar las mejores vacaciones posibles. El doblaje también te ha permitido llegar a otros medios, a lo que viene siendo principalmente locución, te ha abierto varias puertas, puedes explicarnos, ¿cómo fue el proceso en el cual llegaste a esa locución? Sí, fíjate que fue muy a la par, yo estaba haciendo doblaje, a mí la radio es algo con lo que yo he vivido toda mi vida, la radio ha sido parte importantísima en mí como radioescucha, desde niño, cuando era muy chiquito, mi madre tenía su consultorio casi enfrente del núcleo Radio Mil, que es una radiofusora en el DF muy grande, entonces yo era muy niño, muy niño, siete años, ocho años, entonces cuando iba de vacaciones y me iba al consultorio con mi mamá, le decía que me llevara a Radio Mil, entonces llegaba y le decía, oiga, mi niño quiere entrar a Radio Mil, y me dejaban ahí en Radio Mil, y entonces yo conocía las cabinas y a los locutores y todo, porque me gustaba mucho estar ahí, y yo siempre soñaba con estar en una cabina, y luego de esto del doblaje, me metí a un curso en la escuela de Raúl del Campo Junior, y a partir de ahí empecé a grabar cosas, tanto de locución comercial, y empecé a hacer cabina en radio, y bueno, pues lo he hecho durante 25 años. Esto es de mi reserva privada, agua de lluvia destilada del gran diluvio... Oh, no del diluvio de Noé, no, 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 no soy tan viejo. Ya lo que viene siendo el medio del radio, tú has comentado que es importante escuchar radio de diversos tipos para, bueno, enfocarte en más, ¿no?, a otras direcciones. ¿Puedes decir por qué es importante esto como base para lo que sea? Bueno, mira, la radio, la radio es magia, no sé si te ha pasado, pero oye radio y de repente te imaginas al locutor, ¿no?, y le pones una cara, y le pones una imagen, y te imaginas su vida, y te imaginas un montón de cosas. La radio es justamente eso, poder imaginar, crear un mundo a partir de tu voz, un poco similar al doblaje, pero ahí hay una imagen, y aquí tú te haces totalmente la idea del locutor. Y la radio es, es eso, es como entrar a un mundo a la dimensión desconocida, ¿no?, como entrar hacia un punto en el que todo es lo que tú crees, tú como locutor, lo que tú crees en ese momento con tu voz, y lo que el otro como lo va a recibir. La radio te da, yo creo que es el único medio donde te permite explorar tus fantasías, y te permite ponerlas en un micrófono. Bueno, también repasando un poco de tu trabajo, has estado en Televisión Azteca, eres el locutor principal. Descubre como lo simple, se transforma en algo increíble, Kaleidoscopio, donde lo inexplorable es posible. Lunes a viernes, 18 horas, ADN 40, información de ida y vuelta. Has incursionado en marcas como Old Spice, Bimbo, y también has hecho varios proyectos en Radio Disney. ¿Cuál consigues que es tu principal ventaja entre otros locutores? No sé si ventaja, pero creo que una cosa que me ayuda es justamente que puedo cambiar, tengo muchas distintas tonalidades, ¿no? Puedo hacer muy graves, o muy agudos, o medios, o muchas variaciones. Entonces son como cosas totalmente distintas, y eso me ha ayudado a tener un abanico mucho más amplio de oportunidades para poder trabajar. Bueno, ahorita también comentaste en la conferencia de prensa, además de actuar, diriges doblaje. Y como hemos visto en estos últimos años, Pokémon ha sido un trabajo muy importante para ti, porque tú dirigiste esta serie de televisión. Para ti, ¿cuál ha sido la experiencia en dirigir uno de los proyectos de doblaje más importantes de Latinoamérica? Pues muy sorprendente, muy gratificante, yo dirigí como 11 años seguidos, diario, era un trabajo muy arduo. Dejé de dirigir hace ya un muy buen rato, no sé exactamente cuántos, pero yo creo que ya como unos, no sé, los que tengo en Azteca, 11 años. Hace 12 años cumplo este año en Azteca, desde entonces ya no dirijo, pero me tocó dirigir cosas muy interesantes, ¿no? Como Pokémon fue una cosa que dirigí, dirigí a Supercampeones también, cuando se me dobló. Híjole, ahorita se me van, pero Sheena, Guardianes de la Bahía, en fin, series que fueron muy importantes en su momento. Highlander la acabé yo dirigiendo ya casi al final. Entonces, pues es muy gratificante ver que tu trabajo se sigue escuchando, se sigue viendo. Y bueno, Pokémon es de estas series que nunca pensamos que iba a durar 19 años, ¿no? O sea, nunca lo pensamos. Pero, y sigue, y yo no veo ni para jugar, se va a acabar. Bueno, la están acabando desde la segunda temporada, ¿no? Nos dijeron, en la segunda temporada se acaba, bueno. No, no, pero ahora sí, en la quinta, ya, ya no va a haber más, y así. Y llevamos 19 temporadas. Impresionante. Y, bueno, volviendo un poquito al tema del doblaje. En estos últimos años has trabajado en las películas de género superhéroe, tanto la compañía de Marvel y DC. Y, bueno, por la naturaleza estos proyectos tienden a ser muy resguardados a la hora de trabajar con ellos. ¿Es difícil hacer el proceso de doblaje? Muy. Muy. Sí, porque te la ponen muy complicada. Este, por ejemplo, cuando doblamos la primera película de... No es de superhéroes, pero por la dificultad. Cuando hicimos la primera película de... Transformers. ¡Ah, mi pobre maestro! ¡Cómo me duele verte tan herido y tan débil! ¡Tállate, lame botas gaseoso! ¡Sólo sabes lo que oyes, lo cual no es nada! Nos la mandaron con una cosa que se llama Ojo. Y bien ojos, porque nos mandaron... Hace cuenta que estaba toda la pantalla en negro y nada más era una bolita, así. Entonces solo te ponían en la boca. Y toda la pantalla en negro. Entonces nada más veías así, la boquita. Pero si hablaban dos, pues nada más se lo ponían a uno. Entonces es muy complicado porque doblabas sobre puro audio. Y bueno, una cosa es como se oye y otra como se ve. Entonces eso fue muy difícil. En Avengers no recuerdo que haya sido tan complicado el... Le puse muchos sellos de agua y eso. Pero no, no era tan complicado. Por ejemplo, otra que fue muy difícil fue también Superman. También este... Lo mismo, ¿no? Ponían así unos borrosos, otros no. Pero ni por un momento creo que tus pistas no funcionaron. Así que cualesquiera que sean tus razones para dejarla... Creo que haces lo correcto. ¿Por qué? Raro. Entonces sí cuesta trabajo porque según ellos las protegen mucho. Pero no le digan a nadie. Yo creo que la piratería viene de ellos mismos. O saber quién saca las series con todas las voces y masterizada y todo. No me la creo. Pero bueno, es complicado. Es complicado. También dentro de estos proyectos tienes un personaje muy icónico que es Nick Fury. Dinos, ¿cuál fue su proceso para dar vida a esta persona? Bueno, Nick Fury lo hice hasta antes de la era de Ultron. Ya en esa ya no lo hice. Bueno, hice el tráiler pero ya no hice la película. ¿Sabes? Samuel L. Jackson es un actor que he doblado mucho, mucho, mucho. He tenido la fortuna de que lo doblo mucho. Y Samuel L. Jackson es un actor que es... Es muy bueno por varias cosas. Una, es un gran actor que puede hacer un personaje como Nick Fury. O puede hacer un asesino, o puede ser un elegante, o puede ser Dios, o puede ser un montón de cosas. Solo necesitaba unos minutos para averiguar la ubicación del bucle de la señorita Peregrine. Pero no. Malthus tenía prisa. Debido a eso, tuve que hacerme pasar por una psiquiatra. Durante tres semanas. Pero también es un actor que tiene un gran ritmo. No son de estos actores, son muy cambiantes en su ritmo de actuación. Pero siempre tiene un ritmo muy lindo, muy agradable. Y entonces eso para doblar ayuda mucho. Porque tú lo doblas fácilmente. Con Avengers la onda es que... Pues es el jefe de los superhéroes. Entonces, cuando la dirigió Pepe Toño Macías y Pepe Toño me decía Imagínate que eres más ch... que los superhéroes. O sea, a ti te van a obedecer. Entonces tienes que ser muy firme, muy fuerte. Pero al mismo tiempo no les gritan nunca. Siempre es como muy firme. Solo habla muy duro y muy abajo. Todo el tiempo y eso sí. Y entonces, hasta que encontramos, de repente ya sabes, en un loop me dice Ese es Nick Fury, así lo vas a hacer. Y ya. De ahí nos fuimos ya con Nick Fury así. Todas las películas donde lo hice. Y... Fíjate, ahorita me acordé. La primera vez que sale es en Iron Man. Sale después de los créditos. Sale... Una... Bueno, 10 segundos. Yo soy Iron Man. Se cree el único superhéroe en el mundo. Señor Stark acaba de unirse a un universo más grande. Solo que aún no lo sabe. ¿Y usted quién es? Nick Fury. Director de S.H.I.E.L.D. Y desde ahí me lo dio Pepe Toño porque me dijo, a ti te va muy bien y quiero que tú lo hagas. Dice, yo creo, fíjese. Yo creo que va a salir en la que sigue. Porque si sale ahí, seguro va a seguir saliendo. Y pues un poco así. ¿Y yo? Sí. Bueno, otro de tus personajes muy reconocidos es Meow de Pokémon. Y como tú comentaste, ya han pasado más de 10 años, 19 años. Que esa serie ha estado pegando todavía. Y quería preguntarte, ¿es difícil mantener el tono de voz en esos últimos años? Ahora no. Al principio sí. Si te das cuenta, la voz de Meow de la primera temporada, en las primeras, era muy distinta a la que hago hoy. Al principio ya ni me sale, ¿no? De cómo la hacía. Porque era una voz muy rasposa. Muy como así. No me acuerdo ni cómo la hacía. ¡Miausi, mírame ahora! ¿Qué? ¿Ves? ¿Puedo pararme en dos piernas como lo hacen los humanos? Y hablar como un humano. Ahora ya soy como un humano, Meow de la otra. Y te traje flores todas para ti. Y Meow de la otra. Se ha ido acomodando solito. Se ha ido buscando un lugarcito. Hacerlo ahora es muy fácil. Porque ya no me canso. Entonces lo hago. Yo siempre grabo 5 o 8 capítulos el día que grabo. Entonces, pues ya me canso. Pero sí lo hago y no me cambia la voz. Sino al rato iba a acabar hablando con Alex Dora. ¡Hola grabadora, mamá! No es de Dios de Dios. Sí. Y bueno, ahora pasamos a un tema un poquito delicado. Sabes que en los últimos años... No soy gay, porque... No. ¡Ah, de verdad! Raya. Sí. Bueno, con respecto a doblaje. Hemos visto que en producciones así cinematográficas, así también en televisión. Han incursionado los Star Talents. ¿Qué opina Gerardo Vázquez acerca de... de la participación de estas personas en estos proyectos? Está bien. A mí lo que me parece muy mal es que les paguen lo que les pagan. Además, esta imagen que tienen los clientes de que... por un Star Talent la gente va a ir a ver la película, en México no es cierto. Yo no conozco a nadie, nunca nadie, que me haya dicho... Oye, fui a ver este... Stuart Little porque lo hizo Adal Ramones. Es cierto. Y la única... Lo único que ha ocurrido... La única persona de Star Talent que todo el mundo ha dicho... Ah, lo hizo muy bien, fue Derbez. Pero nadie dice... Fui a ver Red por ver al burro. Al burro de Derbez. ¡Ah! No, no. La verdad es que nadie. Eso es una fantasía. La gente no va a ver a los Star Talents. La gente va a ver la película. En México. Bueno, por último, para terminar. ¿Cuál es la opinión acerca de Gerardo Vázquez... En cuanto a la situación del doblaje en el futuro? Bueno, fíjate que vemos algunas personas que estamos muy preocupados por eso. Porque de pronto se ha flexibilizado mucho la entrada de gente al doblaje. Cuando yo entré todavía era muy complicado entrar al doblaje. Era un círculo muy hermético. Ahora ciertas empresas están abriendo sus puertas. No digo que esté mal. El problema es que la están abriendo a gente que no está preparada. Y entonces yo siento que está empezando como a bajar. O estuvo durante un tiempo bajando el nivel de la gente que hacía el doblaje. Me refiero al nivel de la actuación. Porque sincronizar, esto a fin de cuentas con el tiempo lo aprendes y es fácil. Pero actuar no. Entonces, estamos preocupados por preparar gente que vaya de verdad bien preparada. Que respete este trabajo. Que conozca las trayectorias de los actores grandes. Que amen estar en un atril. Que lo respeten. Porque estar en un atril es estar en el lugar de donde vamos a comer. Nada más. Lo que nos va a dar un estatus de vida. Entonces tenemos que respetarlo. Mucho. Porque además hacemos un trabajo con emociones. Si es un lugar de verdad hermoso donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro día. Vamos a estar dentro de una cabina. Entonces tenemos que respetarla mucho. Valorarla. Y tenerle mucho cariño. Y mucho respeto. Y entonces estamos preparando gente con esa visión. Habemos algunos estudios y escuelas que tenemos como esa misión. De traer otro tipo de personas con otra preparación como para tratar de equilibrar. Y bueno a fin de cuentas yo siempre he creído que la calidad se impone. Entonces cuando tú presentas algo que tiene calidad al final va a trascender más que lo que no. Bueno por último quisiera apretar un saludo para la página con la voz de Miao. Que sería para Dupso Latinoamerican. Un saludo para los amigos de Dupso Latinoamerican. Pásenla muy bonito. Gracias por la entrevista. Me la pasé muy bien. Ustedes también. Y recuerden ver el canal. Vean la entrevista. Denle like. Cuídense mucho. Chaito. Muy bien chavos. Eso fue todo. Y recuerden estar en sus redes sociales. Así que muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Chau. ¿Listo Javi? Listo. Buenísimo. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Soy una chica normal. Con quien tú puedes contar. Nadie detendrá a ti. Imposible. El peligro es mi placer. Si llamas tú bien sabes que yo llegaré. Búscame cuando hay peligro. Solo tú mi nombre. Dí que imposible. Llama, grita si me necesitas. Un, dos, tres, cuatro. No, 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 no.